Como subió la temperatura, 31 grados es la sensación térmica a esta hora de la mañana y la buena noticia es que no hay pronóstico de lluvia, por lo menos para el sábado y domingo hay una muy baja probabilidad de chaparrones para el sábado a la mañana pero es muy baja la probabilidad, así que va a ser un fin de semana caluroso y en el extendido vemos que la semana que viene son todas temperaturas arriba de los 30 grados Semanita caliente, caliente como está la campaña ¿Está caliente la campaña para el 14 de noviembre? ¿Qué dice usted? Doctor Edgardo Carballo Saúl en su bloque de actualidad política ¿Cómo anda doctor? ¿Cómo estás José? Buen día Ahí a full todo el día hay noticias políticas Sí, sí Dijo, contesta, le vuelve a decir, le vuelve a contestar Hay que tratar de ver un poco, lo que tratamos de ver es un poco qué está pasando y qué va a pasar el 14 de noviembre ¿Está definida ya esta elección o no? Yo creo que los resultados ya están definidos Lo único que preocupa es qué va a pasar después del 15 de noviembre En los últimos días, Juan Manzur ha reunido a sus ministros y se ha reunido con el nuevo asesor de campaña que han contratado el catalán Gutiérrez Ruiz y han analizado este fenómeno que más allá de los casi 35 anuncios de subsidios, planes, líneas de crédito entrega de electrodomésticos, de mercadería las tendencias en las encuestas no se revierten Es más, las encuestas de los propios consultores que son del espacio frente de todos incluso por una cuestión ideológica como el caso de Ricardo Rubier que incluso tengo acá la encuesta que ha hecho ahora el día 27, hace dos días están mostrando claramente un resultado adverso para el frente de todos Negativo para el gobierno, digámoslo así Exactamente, el resultado negativo tiene una proyección de 8 puntos a nivel nacional con algunas particularidades locales que el caso de La Pampa que hay un empate y la Pampa sí está muy incierta ¿Qué sabe acá de Corrientes? Porque dicen que acá se aumentaría más el porcentaje No, Corrientes se aumentaría el porcentaje pero se llegaría a los dos senadores sobre todo el termómetro son los dos senadores y se pelearía al tercer diputado nacional acá en Corrientes En Corrientes En la provincia de Buenos Aires, que es la usina del peronismo Seguiría por debajo de Juntos por el Cambio, el frente de todos con algunos puntos menos pero no alcanzaría a revertir el mal resultado y evidentemente las PASO le ha pegado un duro golpe al gobierno hay una encuesta que te quiero comentar que marca la desilusión La desilusión pre-PASO marcaba un 63% Medido post-PASO se ha incrementado un 77% Esto está marcando lo que es la política pendular de la Argentina Cuando parecía que un 5% se podía recuperar Pero más que nada la política pendular de la Argentina siempre está estudiado Es el voto entusiasmo que confía en un candidato que gana y que no cumple con las expectativas y naturalmente hay una frustración, un enojo y un desencanto Y esto está... Perdón, sí ¿Y qué rol puede jugar el voto joven en estas elecciones? El voto joven, yo creo que el voto joven va a jugar un rol decisivo en contra de lo que es o en forma negativa, como vos dijiste para el frente de todos, para el actual gobierno nacional Ahora yo le digo una cosa, doctor El otro día nos asustó un poco cuando el gobierno nacional pierde las PASO e inmediatamente es como que se desequilibró el gobierno Empezaron una renuncia masiva de ministros cambios de gabinete, medidas rápidas una pandemia que parece que terminó de un día para el otro ¿Qué puede llegar a ocurrir si pierde estas elecciones del 14 de noviembre? Muchos hablan de que si pierde las elecciones al otro día está renunciando el presidente de la nación ¿Puede llegar a ocurrir esto? ¿Puede ser por duro el golpe? Por eso decía, la gran incógnita está el 15 de noviembre porque el 14 ya se saben las tendencias solo falta que se confirme en las urnas pero ¿qué va a pasar? Y seguramente esta coalición del frente de todos es una coalición que entró en una profunda descomposición es muy probable que haya pases de facturas Esto que está pasando con Pancreda Yo no creo, pero hay una cosa importante que dijiste yo no creo que haya algún tipo de renuncias por parte del presidente pero sí, sin duda, podrá haber renuncias de algún ministro podrá haber, sin duda, las aguas no van a quedar calmas en lo que es el gobierno nacional ya no más en la coalición sino en la propia administración gubernamental pero déjame decirte algo porque lo novedoso de esto es también el quiebre que se está dando la mutación que se está dando en lo que es la usina electoral del frente de todos del peronismo que es en el segundo y tercer cordón electoral bonaerense ¿Por qué? porque todo el mundo habla de que, bueno, quien maneja esos votos es un poco quien pone el presidente en el país Hace un par de semanas Artemio López, también sabemos que es un consultor muy afín y estrecho al kirchnerismo ha dicho que no hay que esperar votos salvadores del segundo y tercer cordón electoral de Buenos Aires que son los barrios más postergados y tal vez más pobres de la provincia de Buenos Aires y está pasando algo aspiracional dentro de esas personas que si bien reciben ayudas sociales pero están cansados de vivir sin cloacas, sin agua de transitar por el barrio hace 30 años Bueno, ayer hubo una manifestación que ingresó al Ministerio de Desarrollo Social Mirando por lenta, ya es un anticipo Déjame terminar, eso fue a nivel imagen fue muy contundente lo que está diciendo ¿Por qué se llega a esa conclusión? porque fueron preguntadas estas personas que son los propios votantes del Frente de Todos si les gustaba vivir en un barrio parecido a lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o si su barrio o municipio quiere que se parezca a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 58% dijeron que sí y esto vio juntos por el cambio advirtió mucho antes de la PASO por eso es que hablaban del voto dignidad y le fue bien la imagen como metamensaje lo de ayer fue muy duro vimos dos mensajes a través de imágenes o símbolos la convocatoria a declaración de imputado por parte del juez Bava que ha fracasado esto ha significado un traspié en la estrategia de colocarlo al macrismo o al propio Macri en la misma categoría de Cristina Fernández sin embargo salió airoso y el segundo hecho simbólico del día fue la leyenda basta de Polenta de su propia gente de su propia gente los que reciben asistencia todas estas señales están confirmando esa descomposición en su propio votante por parte del frente de todos lo que va a significar que haya una implosión posterior al 15 de noviembre en la composición del gobierno porque aparte de esto del feroz gasto público que estamos viviendo se está hablando de una impresión de 5 mil millones diarios destinados a la campaña política vamos a tener la contracara de lo que es la excesiva emisión tenemos una deuda con el Fondo Monetario que resolver y tenemos que afirmar tenemos que aspirar ese dinero que se está largando hoy por hoy a la calle y eso va a ser un trabajo monumental que va a requerir de planes políticos, económicos increíbles que yo creo que este frente hasta ahora hace dos años que no tiene una dirección clara en materia económica por lo tanto le va a costar revertir y tomar lo que es el sendero del crecimiento para el país yo no me quiero imaginar lo que va a pasar si pierden el gobierno pierde el 14 de noviembre que va a pasar con los mercados ya está disparado el dólar otra vez no estamos hablando mucho del tema pero está disparado y lo que ha pasado a corriente doctor la mesa de enlace del sector ganadero se ha reunido aquí en la sociedad rural ha convocado a los candidatos a legisladores nacionales de nuestra provincia y se presentaron solo tres vergonzoso y es un reflejo de lo que pasa en el país parece que a los candidatos del frente de todo no les interesa el campo tenemos un congreso que que se pone a debatir la ley de etiquetamiento frontal que es importante pero no es el momento pero es importante hay otras cosas para debatir si tenemos una tenemos una fiebre económica que está infectando todo todo el cuerpo social y nos están tomando medidas se está rompiendo el termómetro se oculta datos se habla de otras cosas hay cosas que llamativamente en los medios de comunicación no se está hablando hay una yo creo que esto es el por ejemplo el caso Mapuche tampoco se terminó nadie habla en los medios de comunicación y es un manejo detrás de escena por parte de Aníbal Fernández que bien que les vino la China Wanda y Cardi ¿no? al gobierno en estos días exactamente ayer se habló todo el día dos semanas tuvimos digamos hasta incluso los propios periodistas que se dedican exclusivamente a hablar de política y hablaron de la cuestión de Wanda y Cardi por lo tanto estamos en Argentina en donde no queremos enfrentarnos parece que le tenemos miedo a nuestros propios problemas es una cuestión para incluso psicoanálisis social esta cuestión de no querer enfrentar de una buena vez es más seguimos tomando medidas que no funcionaron en el pasado hace ¿por qué intentar con algo que no funcionó? control de precios pero ¿qué pasa? este congelamiento ¿qué pasa? a la gente hay la canasta básica ¿sabes cuánto estás? ¿cuánto está? 65 mil pesos yo me voy al almacén de la esquina y no hay congelamiento ¿cuánto es el ingreso promedio? 45 mil pesos o sea tenés un ingreso por el piso tenés los precios que se disparan por lo tanto que hicieron y decidieron montar este show mediático de que va el intendente con los concejales a controlar el precio de un detergente esto naturalmente que puede durar hasta el 14 nada más después del 14 se dispara y se va a vivir otra realidad doctor Edgardo Carvalho Sabula vamos a tener mucho para hablar queda poquito ya para las elecciones para consultas de tipo profesional ¿dónde lo encontramos doctor? pueden hacerlo al 3794 35 45 52 un placer tenerte por acá Edgardo el placer el viernes que viene si los quiere buen fin de semana muchas más noticias gracias buen fin de semana para vos gracias gracias a todos nos vemos Gracias.